Hola, soy Francesca. ¿Me reconocen? Cualquier otro día me hubiera dado vergüenza que alguien me viera así, pero hoy no, no. Hoy quiero hacer el ridículo frente a todo el mundo. Quiero comer grasa hasta que se me llene la cara de granos y me retuerza del dolor de panza. Así me puedo quejar de otra cosa que no sea Tomás. Resulta que Tomás no se había inspirado en mí para componer ese tema que escribió para Violeta. Y yo como una tonta pensé que estaba enamorado de mí. Hice el peor papelón de mi vida. ¿Novedades? Ah, sí. Hoy le dejé mi lugar a Violeta para que cantara el dúo con él. Y la verdad lo hicieron genial, sí, sí. Hacen una linda pareja. Ok, ok. Mañana cuando me despierte voy a mirar al mundo con otros ojos, sí. Y me voy a recordar que tengo una familia que me adora y un montón de amigos que me aman. Y que soy linda, buena y talentosa. Pero todo eso pasará mañana, no hoy. Esto tiene más sal que el mar. Basta, ok. Voy a tomar algo. Bueno, hasta la próxima acá en el videolog de Francesca, donde se pueden enterar de todas las novedades del estudio. Un beso. Chao. Chau. Chau.